Conozco los cuentos sobre el futuro El tiempo en que los aprendí fue más seguro Bajo los zapatos, barro más talento El futuro no es ninguno De los prometidos, el los no se fue A otros enseñaron secretos que atinó A otros dieron de verdad, esa cosa llamada educación Ellos pedían esfuerzo, ellos pedían dedicación ¿Y para qué? Para terminar bailando Un ensayo baile De los que sobran Nadie nos va a echar de más Nadie nos quiso ayudar de verdad La-la-la-la La-la-la-la